...ayuda a empujarlo, y para ampliar un poco sobre el tema, vamos a hablar con Susana Suárez Gordillo, broker de Parques Industriales en el Grupo Adrián Mercada. ¿Cómo te va, Susana? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Sí, acá estaba escuchando un poquito todo el repaso de los parques industriales y todo lo que se está fomentando, digamos, en la cuenca de lo que es la formación vaca muerta. Y Susana, ¿cómo ves la receptibilidad de las pymes para ir a instalarse a los parques industriales, ya sea ahí en Neuquén o en el resto del país? Sí, la verdad que la provincia de Neuquén en los últimos años tuvo mucho... O sea, es como que se creó mucho valor y como que fue una de las provincias con mayor crecimiento industrial en su territorio, y bueno, en estos tres o cuatro complejos que nombraba recién Lía, bueno, de los siete o de los cinco, mejor dicho, que son provinciales, hay dos que están en creación, después hay uno privado que también está avanzando despacito. Es como que sí se han ubicado muchas empresas y se ha, digamos, creado un núcleo industrial importante para el país. La verdad que lo que es Zapala dio mucho impulso a todo lo que es logístico, a todo lo que es minería. Después del Parque Industrial Neuquén también fue uno de los parques con más empresas radicadas, más de 250, 270 empresas actualmente, y en el núcleo, digamos, de Añelo, el Parque Provincial es como que también tuvo muy buena receptibilidad de las empresas, pero más que nada multinacionales. Entonces es como que faltaba la pieza del espacio más chico para las pymes y para que le den entrada a bienes, servicios, manufacturas, algo más pequeño y que es justamente lo que se está promoviendo ahora, tanto con Añelo Industria como con el otro parque que, bueno, que está de camino entre Neuquén y Añelo. Susana, aprovechemos ya que lo mencionaste, a contar un poco en qué consiste este nuevo proyecto que lo acaban de lanzar y que estaría enfocado a este segmento de pymes. Sí, Añelo Industria, bueno, está enfocado a pequeñas y medianas industrias que están intentando acceder a lotes más pequeños de lo que actualmente había en el mercado de los parques industriales de Neuquén. Estamos hablando de lotes de 2.000 metros, 2.500 metros que son más accesibles y se está, bueno, promoviendo también todo un financiamiento para que sea más fácil la erradicación y que cuenten con todos los servicios para operar inmediatamente. Hablando de servicios, que justo estábamos observando eso. Bueno, el proyecto imagino que plantea todos los servicios, pero ¿cuándo se pueden, digamos, pensar en radicarse y que estén todos esos servicios? ¿Cómo es el proyecto de desarrollo? Y el proyecto, bueno, está recién arrancando, igualmente la infraestructura, obviamente la infraestructura más pesada, digamos, lo que es trazado, apertura de calles, desmovimiento de suelos, toda la parte de hidráulica y todo eso, ya se está avanzando, pero bueno, lo que a todo el mundo le importa es que tenga el tendido de media tensión, que tenga fibra óptica, que tenga desagües, troacas, efluentes, en lo posible gas, que como recién decían, es medio raro que en la provincia del gas los complejos todavía, hay algunos que no, que no lo tienen, pero bueno, se está empezando con toda la parte de suelos y acondicionamiento de los terrenos, acompañando también todo lo que es la traza de la ruta 17 para darle la conectividad al ingreso del parque y conectarlo con el provincial y con la ciudad de Añelo. Y yo estimo que quizás en un año más o menos ya la primera etapa cuente con la mayoría de los servicios y ya las empresas puedan hacer uso de todo. No obstante, las empresas que por ahí no necesiten tener gas o por ahí el tendido eléctrico ya viene en los próximos meses, quizás, no sé, en un semestre o un poquitito más que ya estén las bajadas para la fuerza motriz, ya las empresas se pueden ir radicando y a medida que avanza la infraestructura del parque, también la PYME pueda ir armando su galpón, hacer movimientos de suelo, su nave, hacer fundaciones y todo eso como para cuando ya tengan todo, ya arrancar con todos los servicios. Sí, me imagino que la sinergia, hacer un parque mixto, también la sinergia con las herramientas públicas es importante. Exactamente. Y con respecto a una segunda etapa y la oportunidad de inversión, porque hay algunos que tienen pesos, bueno, ¿cómo preservo el dinero, invierto, pero no estoy pensando en un año? ¿Cómo eso se va a capitalizar? ¿Cuáles son las previsiones? Sí, nosotros prevemos que se va a capitalizar ya de por sí por la ubicación y por justamente el avance del parque mismo, viendo lo que ya sucedió con otros complejos anteriores. Si vos me preguntas en el sentido de inversión inmobiliaria, yo creo que el que hoy invierte en ese punto, dentro de un año, lo que hoy está pagando lo va a ver duplicado como mínimo, porque bueno, ya vimos lo que sucedió en otros complejos cuando arrancaron de pozo y hoy la verdad que están a valores muy buenos. Y desde el punto de inversión inmobiliaria, creo que como va a tener todo, está ubicado estratégicamente sobre una de las rutas nuevas y va a concentrar un montón de cosas que, bueno, que es lo que las empresas están buscando, o sea, a partir del metraje, que ya es un buen metraje para arrancar y que todo el mundo quiere lotes pequeños. Después que va a tener todos los servicios, que va a estar conectado con todas las trazas nuevas y no vas a tener que pasar por el centro de la ciudad y hacer la fila de camiones, o sea, va a aligerar todo lo que es la logística, los costos de flete de tiempo, o sea, eso va a ser muy importante y todo el mundo va a querer estar ahí. Entonces, al subir la demanda, obviamente que se va a ver reflejada la inversión en cuanto al recupero, digamos, del valor. Susana, ¿y tenés datos duros de cómo está hoy el mundo de los parques industriales en general? ¿En general? ¿En qué sentido me decís? A nivel nacional, más allá de Neuquén, digo. Sí, la verdad que las empresas están volcando a radicarse dentro de los parques industriales más que nada por dos cuestiones. Una, los beneficios impositivos y otra por un tema de seguridad. Y desde el lado, desde la provincia o desde los municipios, lo que se quiere también es el ordenamiento. O sea, que todas las empresas estén concentradas en un sector planificado y con toda la infraestructura y los servicios que necesiten para operar y estén, digamos, cómodas operando en su hábitat, digamos, crear una comunidad específicamente para industrias y no por ahí tener que entrar a una zona urbana con movimiento de camiones, con influentes o con cosas que, bueno, que sabemos que para un tejido urbano no son convenientes. Entonces, sí, la realidad es que se están volcando a radicarse en parques industriales por estos dos motivos, básicamente, en lo que es seguridad y beneficios que, obviamente, las provincias están fomentando para reordenar. Muchísimas gracias, Susana, por tu tiempo y por iluminarnos un poco en todo lo que es este mundo de los parques industriales. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un lindo domingo. Felices Pascuas para todos y, bueno, como siempre, a su disposición. Gracias, fue Susana Suárez Gordillo, broker de parques industriales del grupo Adrián Mercado.